¿Cuál es el sistema integrado? De que lo que falta es transparencia, que cuando hay transparencia y por eso me gustaría también plantear un portal de transparencia de qué se autoriza, por qué se autoriza y realmente el coste al que se autoriza es porque aporta valor. Tenemos que reforzar el sistema de prevención, de detección precoz de las patologías, de fortalecer, como yo quiero que se haga en España, una agencia de salud pública, cogobernada por todas las comunidades autónomas, pero una verdadera agencia, un sistema de información transparente y, por supuesto, un sistema asistencial integrado, digitalizado y tecnológicamente preparado y con acceso a la innovación, no como ahora que tardamos hasta 900 días en autorizar un fármaco que sabemos que cura una patología.